Se da el uso de la palabra al diputado Manuel López Castillo del Grupo Parlamentario de Morena. Realmente es un honor tenerlo aquí. No había escuchado hablar de usted, pero su discurso está maravilloso. Nos habla de una persona bastante preparada, con una larga experiencia en temas de inmigración. Me siento orgulloso de haberlo escuchado, yo creo que los compañeros también. Yo pienso que en temas migratorios nada es infinito, es finita la migración, es finita la capacidad de los países para recibir migrantes. Te pregunto, Estados Unidos, que es el paraíso y el sueño dorado de migrantes de todo el mundo, ¿qué tan lejos está Estados Unidos de llegar al límite de su capacidad? Porque también es injusto que se force a un país a recibir migrantes que ya no pueda atender, o que ya no pueda recibir, o que sus recursos naturales ya no es posible que estén recibiendo gente. Esa es mi primera pregunta. La segunda pregunta es, ahorita esta migración masiva que estamos observando, del triángulo norte de Centroamérica hacia México, Estados Unidos y Canadá, está medianamente protegida. Ha habido algunos casos de violación a los derechos humanos, pero en lo general está bien. Pero en años recientes, en años recientes se dieron unas situaciones espeluznantes, en migraciones menos mencionadas en los medios, migraciones, un flujo migratorio menor que se fue dando hace 10, 15 años, 8 años, 7 años, y que fueron víctimas de criminales que hicieron con ellos barbaridad y media. De veras, usted piensa como un gran estudioso de estos temas que México no pudo haberlos protegido, porque fue un prácticamente casi, podría que haya un crimen de lesa humanidad lo que padecieron que no son migrantes, desde violaciones, asesinatos, internamientos en posas clandestinas, etcétera, etcétera. Y se les dejó a la deriva con respecto a los grupos criminales que los acosaron. Tercera pregunta, si es tan amable. No sabe usted como gran conocedor de estos temas, que esos países que están generando sus flujos migratorios como Honduras, Guatemala, fundamentalmente, y El Salvador, que se estén generando movimientos sociales, que detengan esos flujos migratorios a través de establecer mejores regímenes sociopolíticos, económicos, culturales en esos países. Entonces, quisiera saber de eso, porque realmente es injusto, pues, que la gente, aunque se les reciba bien, emigre de sus lugares de origen, porque el ser humano es muy apegado a sus lugares de origen. Y luego van con sus niños, mujeres embarazadas, aún recibiéndose de bien, hay gente que viene en una situación de que no debiera, no debiera estar integrando esa emigración. Entonces, esa es la tercera pregunta, si están generando en esos países condiciones a través de luchadores sociales, a través de movimientos sociales, no sé, que realmente hagan una explotación racional de los recursos, porque yo pienso que todos los países del mundo son los más pobres, que una buena organización socioeconómica, política, pueden generar recursos para que sus gentes, sus con nacionales vivan más o menos bien. Gracias.